Pues somos Xcomunion y estamos aquí hoy en el Mariano Quintanilla porque el 3 de marzo de 2006 dimos nuestro primer concierto. Por unas semanas culturales y aquí empezó todo y 10 años después pues estamos aquí para enseñaros donde comenzaron nuestros pasos. Con bastante nervio porque yo, por lo personal, yo no había tocado nunca en directo con ninguna banda ni nada y aquel día fue emotivo porque era nuestro pistoletazo de salida como banda y fue muy bonito porque vinieron muchos amigos, tanto alumnos del instituto, solo uno de los del grupo era alumno del Mariano Quintanilla y la verdad es que fue emotivo y fue curioso porque fuimos a tocar y no había claro ni escenario ni nada y entonces improvisamos todo con pupitres de aquí del instituto atados con cinta aislante y no sé ni cómo nos atrevimos a montarnos ahí encima y con los amplificadores, con la batería y bueno, fue una aventura, la verdad es que fue muy emotivo, muy bonito y siempre recordamos ese día con muchísima cariño y mucha ilusión, 10 años después pues más todavía. Pues tocar en directo por primera vez supuso el inicio de una serie de conciertos y de un ánimo por parte de nuestro grupo muy grande, a partir de ese concierto los ensayos eran más frecuentes y empezamos a buscar conciertos por todos los sitios donde podíamos, intentamos componer más canciones en el primer concierto pues creo que fueron seis canciones o así las que estrenamos y empezamos a componer más canciones y ahí fue un impulso de ilusión y de ganas de empezar a trabajar y a ver el grupo como algo pues digamos más una forma de pasar el rato con los colegas y con los amigos y de intentar ir más allá ¿no? Y evidentemente fue un inicio un poco accidentado porque bueno, además teníamos las canciones a medias un mes antes no teníamos letras, entonces tuvimos que hacerlo todo muy... O sea, la verdad es que haber organizado este concierto que al principio era una locura pues fue un gran impulso de ponernos las pilas, de hacer letras, de terminar las canciones y luego pues encima llegamos ese día, estaba uno con fiebre, yo estaba afónico otro tenía gastroenteritis, pues fue un desastre total, pero bueno, aún así nos gustó la experiencia y entonces a partir de ahí ya empezamos a buscar conciertos como digo y empezamos a componer más canciones y ya en vista de intentar grabar un disco y demás ¿no? Entonces creemos que fue el inicio del grupo como algo ilusionante y algo que íbamos a dedicar mucho tiempo y bueno, al final pues 10 años después seguimos aquí Claro, bueno, Es Comunión en un principio empezó siendo pues un grupo de amigos que quedaban para tocar y no se planteaban nada más, luego pues ya fuimos introduciendo nuevos miembros, éramos 5 al principio y ya cuando conseguimos dar aquí este primer concierto luego pues evidentemente no nos dedicamos a esto, pues la vida de cada uno ¿no? pues trabajo, estudios, la vida personal ¿no? pues hace que algunos pues hayan decidido dejarlo, evidentemente son gente con las que tenemos buenísima relación no ha habido ningún tipo de problema porque sí que remarcamos siempre que somos un grupo de amigos que hacemos música y seguimos siendo, lo que pasa que bueno, que llega un momento en el que alguno pues se cansa se bueno, pues tiene eso, tiene trabajo fuera y la verdad es que es muy difícil compatibilizar para llegar a 10 años porque hemos tenido, de hecho tenemos a un miembro en Barcelona estudiando bueno pues Juan Carlos ha estado en estos 10 años, ha estado un año en Zaragoza, otro en Salamanca hemos estado en Madrid casi todos, o sea, ha sido como muy complicado el poder llegar a 10 años y seguir ensayando y seguir dando conciertos, pero bueno, como es algo que nos apasiona pues hemos seguido y hemos seguido disfrutando con ello, pues hemos hecho ese esfuerzo de poder mantenernos es verdad que ha ido cambiando y bueno pues Fer que era la guitarra se fue después del segundo disco y entró Miguel, Borja que era el batería se fue también con la salida del segundo disco al poco y entró Carlos y entre medias pues también introdujimos una flauta y un teclado que lo toca Fonchi y otro violín que es Ferni, vamos eso fue en los últimos 5 años es cuando más cambios ha habido por lo que digo, por los cambios de vida, de trabajo, de un montón de situaciones personales que hacen que haya estos cambios Yo entré cuando se grabó el segundo disco porque me llamaron para hacer un par de colaboraciones con el violín y ya me vieron que yo era la clave para salir del atolladero y me ficharon y me hizo ilusión porque yo recuerdo que el primer concierto de Escomunión estuve aquí mismo estuve de público y a pesar de que como han dicho fue un poco desastre porque estaban todos malos era un concierto así muy en precario, me acuerdo perfectamente que me acerqué a Fran, el otro guitarrista le dije oye como mola esto y molaba mucho ver a un grupo hacer sus propias canciones un grupo de jóvenes aquí en Segovia y llevo 5 años en el grupo la verdad es que años en los que hemos tenido momentos muy buenos, otros muy malos pero la verdad es que agradezco que me hayan llamado porque a pesar de que hay muchos disgustos también hay muchos momentos muy buenos Yo, es decir, que también estuve en el primer concierto de Escomunión entre el público como buen ex alumno del Quintanilla, las jornadas culturales hacían pues eso, actividades y dije cualquier cosa hay que fomentarla a tupe y yo por esa época pues la música para mí pues era un entretenimiento, no tocaba nada y pues este tipo de iniciativas de que veas a gente cercana tocando y tal pues al final me animaron a decir oye pues voy a empezar a tocar y nada continué, era fan de Escomunión desde fuera y bueno coincidió la salida de Fer, me llamaron y evidentemente pues muy contento fui a probar nos gustamos mutuamente así como si estuviésemos así como una cita la primera cita fue un flechazo y nada pues entré he vivido experiencias súper positivas, viajes, he conocido más a fondo a esta gente que bueno aunque va a ser un poco gentuza pues se lo pasa bien uno con ellos y la verdad es que estamos contentísimos y ahora pues trabajando hemos estado trabajando muy duro para la salida del nuevo disco y pues poco más pues la decisión del crowdfunding en este tercer disco que no había sido la fórmula en que lo habíamos hecho los dos anteriores venía un poco de, yo por ejemplo en lo personal había participado muchos crowdfunding en diferentes proyectos y al margen de que tiene la ventaja de que cuentas con un presupuesto antes de realizar la inversión que tú haces como grupo al principio como los anteriores, tiene un aspecto de difusión previa a la salida del disco que nos parecía muy interesante porque todo el mundo se enteraba antes de que ya había un disco en proceso y hacías partícipe a la gente, nosotros lo promocionamos como quieres ser el octavo es comunión porque somos siete en la banda, aunque estemos aquí cuatro y hacer que ese público que es es comunión también porque si no no habría habido más del centenar de conciertos fuera partícipe del proceso de grabación y de creación desde el primer momento entonces por lo promocional que hay al principio de enterarte y de la difusión de que el grupo saca disco y de que tú te sientas partícipe sabiendo que va a aparecer tu nombre en la web como colaborador, etc. nos parece interesantísimo y también cuenta con la ventaja de que le das un trato directo a quien a quien en este momento que ya de por sí todos o en lo digital o en descargas o no escuchas online casi nadie apuesta ya casi por el disco físico, queríamos sacarlo y decir bueno si colaboras te va a llegar el disco físico a casa y la gente que así lo ha querido y no lo va a coger en persona en los conciertos lo va a recibir en su casa que nos parecía también tener un buen detalle también con algún tipo de material del grupo y también por participar de proyectos colaborativos y horizontales que nos parece que es un buen mecanismo Que a que suena es comunión es una buena pregunta porque a este grupo le caracteriza algo que es que en sus discos hay mucha variedad de ritmos y estilos por ejemplo el último single que hemos sacado nos dicen que suena a Mago de Oz o nos dicen que suena a New pero yo creo que si escuchan otras de las canciones del nuevo disco van a decir esto parece Iron Maiden o esto parece no sé barricada o esto parece no sé es que yo tampoco tengo mucha cultura musical no te pasa nada tenemos no sé a que suena sonamos a nosotros lo que sí pasa en este disco es que creo que es el disco con más toque folky más toque de violín y flauta hay violín y flauta en todas las canciones hemos querido darle más profundidad a esa instrumentación y creo que suena muy contundente son siete canciones bastante contundentes que como digo muy variadas y creo que suena es comunión porque al final aunque hemos cambiado somos dos miembros diferentes tres miembros diferentes con respecto al anterior disco yo creo que seguimos sonando seguimos sonando igual esperemos que la gente le siga gustando y que no se note mucho los cambios y si se notan que sea para bien claro la verdad es que esto a veces lo hemos comentado que las cosas que nos han pasado en estos diez años que cuando empezamos hace diez años pues estábamos o en la universidad o en el instituto había algún instituto todavía y claro pues hemos terminado la universidad hemos bueno hemos hecho más tenemos estado precarios en trabajos precarios hemos viajado por todos los lados para buscarnos la vida y aún así hemos podido conseguir mantener el grupo eso es algo que creemos que nos llena de orgullo en el sentido de que hemos luchado por algo y aquí seguimos diez años después pues evidentemente hace diez años pues bueno pues mucho más jóvenes y más inexpertos a la hora de tocar en sitios por ahí pues siempre íbamos pues siempre nos la jugaban muchas veces porque bueno pues éramos mucho más jóvenes más inexpertos y al final pues acabas cogiendo más pues eso más experiencia y hace que tengas pues que cada vez pues te engañes menos pues que que sepas dónde ir para tocar para que no sea un fracaso o cosas así y bueno pues luego pues lo que cambia una persona de 20 años a 30 por ejemplo en mi caso pues yo empecé con 21 pues ahora tengo 31 con 19 por ejemplo pues bueno pues son cambios evidentemente personales son muchos cambios y eso se influye al nivel de los cambios de grupo no pero creemos que hemos seguido una evolución bastante buena y que ahora pues pues eso tenemos un bagaje ya de tres discos que este va a ser el tercero y tenemos una experiencia que nos hace que ahora pues los conciertos sean mucho mejores que sepamos dónde poder ir a tocar para que nos vea más gente bueno pues tenemos ese ese grado de experiencia que que nos viene bien no a un grupo como nosotros que evidentemente tampoco somos ni famosos no y seguir ni nada pero bueno que que tenemos gente que nos sigue y estamos contentos por ello lo bueno yo no llevo 10 años llevo 5 pero tengo un recuerdo tengo un recuerdo muy bueno que además fue fue antes de que entrara en el grupo pues estaba haciendo estaba sustituyendo a hacer que estaba en Alemania y fue cuando fuimos a tocar a Asturias a un pueblo que se llamaba castrillón a un festival que aparte de ser uno de los viajes en los que más en los que mejor nos lo hemos pasado tuvimos la ocasión de tocar justo antes de uno de nuestros grupos favoritos por lo menos de mis grupos favoritos que son los suaves y yo recuerdo ese viaje con mucho con mucho cariño porque lo pasamos muy bien el concierto estuvo bien fue un escenario enorme y yo creo que fue de las veces de los conciertos que he dado yo fue el primer concierto entre comillas grande en un sitio un escenario grande justo antes de un grupo grande y yo tengo un recuerdo bueno de ese día yo tengo un especial recuerdo de un concierto que vimos en Asturias con tuvimos la el placer de compartir escenario con reincidentes y con fe de ratas que son unas bandas que yo como grupo y yo en lo personal hemos admirado siempre y resultaron ser unas personas maravillosas y compartir escenario con unas bandas que ha seguido toda la vida es una satisfacción enorme y también por el proyecto que era que era un era un festival que tenía gran parte de mesas de debate y jornadas las que tuvimos la oportunidad personalmente de conocer a un héroe de la resistencia antifascista y anti contra los nazis en Francia que era un español que estuvo luchando allí y fue todo el entorno y la participación en ese festival republicastur que se llamaba para mí lo tengo grabado y es el primero que se me ha venido ahora cuando has hecho la pregunta para mí en lo personal también fue un gran momento y subimos a cantar una canción con ellos y para nosotros fue una explosión de júbilo y alegría luego por destacar también en mi caso yo me quedo también con un concierto que vimos en la plaza mayor en las fiestas de hace 5 años o así sería unos 6 años y que estuvo muy bien con doctor Philgood era y bueno pues tocar ahí delante de la catedral en la plaza mayor de Segovia pues la verdad es que nos hizo muchísima ilusión y fue un concierto pues bastante chulo y luego también bueno ya me quedo con otro también que fue tocar en la fiesta del PC que bueno por militancia política y por compromiso político y aparte de haber asistido a las fiestas del PC toda la vida pues bueno tocar en ese escenario pues para el grupo fue algo importante y fue uno también de los mejores conciertos donde más gente hubo hace 3 años, bueno hemos tocado 2 veces, pues la primera vez que tocamos hubo muchísima gente y salimos muy contentos también de ese concierto Hace un par de años en las labos en Segovia que recuerdo que nos supuso una cantidad de trabajo bestial estuvimos organizándolo desde diciembre del año anterior pensando con qué grupos íbamos a tocar, dónde, cuál era el día perfecto para hacerlo buscar patrocinadores para que no saliese mejor el alquiler de la sala, dar la brasa sin parar a todos nuestros contactos tanto de Facebook como personales para asistir porque muchas veces la gente ve los resultados, ve los conciertos y tal y no terminará de comprender el trabajo que hay detrás, que la verdad es que es muy duro pero recuerdo que fue salir al escenario, la respuesta del público fue absolutamente increíble súper entregados, fue una noche mágica y ver todo ese trabajo como tomaba forma ese día con una respuesta tan positiva por parte del público, para mí, vamos, a mí me emocionó bastante Pues vamos a hacer dos conciertos de presentación, por lo pronto ya que tengamos fecha, en Segovia y en Madrid y son, corregime si me equivoco, 9 de abril en la sala Beat Club perdón, y no, es que como lo he dicho ahora se me ha cruzado Los conciertos que tenemos, esto lo sabe No, que lo he cruzado, y luego el 6 de mayo en la Jimmy Jazz de Vallecas y bueno, ahí presentaremos el disco y también estamos pensando en hacer alguna presentación tipo, pues escucha en algún bar, escucha del disco y entregar las recompensas del crowdfunding a la gente que ha participado al menos en Segovia es la idea Mirando para tocar en diferentes ciudades y como ya tenemos la experiencia de estos 10 años ya en sitios donde nos conocen y que nos han dicho, vaya, a ver si venís a tocar aquí y demás pues bueno, estamos mirando fechas e intentando cerrar más conciertos para intentar llevar este disco a la mayor cantidad de sitios posible y que lo escuche la mayor cantidad de gente posible que es ahora nuestra función, el que el disco, luego también a través de las redes y tal pues lo escuche todo el mundo que podamos hacerle llegar Sintetizando, el título de por lo que pueda pasar viene un poco esa frase que te dicen en casa de, llévate esto por lo que pueda pasar, coge esto que no se te olvide o sea, es una frase que transmite mucho apoyo mutuo, cariño y cuidado entre familiares, entre amigos y nosotros queríamos destacar por un lado ese carácter y bueno, también está relacionado con la portada, con la canción o sea, esa frase de por lo que pueda pasar está incluso en la canción que lleva el mismo nombre que bueno, así también nos presentamos la portada habrá gente que reconozca un poco el sentido, si no lo explicamos brevemente es una foto, o sea, es una imitación de una foto muy famosa de un soldado que está en la RDA, en la República Alemán en la parte de Alemania que era socialista, está saltando no es el muro de Berlín en este caso, está saltando una valla, una alambrada es una foto muy famosa y está pasando al lado de la Alemania Occidental y nosotros queríamos reflejar como esa foto de ese soldado pasando el muro, pasando de la Alemania Oriental a la Occidental se celebró como un éxito de las libertades, de los derechos humanos, del acceso al mundo libre de un ciudadano que quería escapar del horror socialista, etc. y hemos cogido exactamente la misma posición de una persona saltando la misma alambrada y como siendo en este caso un inmigrante, un refugiado que intenta saltar escapando del horror de la guerra, escapando del horror del hambre, de la miseria de los países que por otra parte el mundo occidental libre y victorioso explota sus recursos ya es relativo, ya aquí la gente no celebra tanto esa fotografía entonces simplemente hemos cambiado el color de la piel a la persona que salta está en la misma postura y salta una alambrada idéntica entonces nosotros con esa portada y ese nombre vemos una persona que salta una valla por lo que pueda pasar no sabe qué va a haber al otro lado, sabe de dónde escapa, no lo que se va a encontrar y lo que se están contando es que estamos levantando muros más altos más altos que el de Berlín, mucho más grandes, mucho más enormes y más criminales y parece que se celebran entonces un poco el sentido de la frase y de la portada que os presentamos ahora